Sí, perfecto, a la cuenta de tres comenzamos entonces en 3, 2, 1, hoy cocino por ti. Patti, ¿le pongo alguna temperatura en particular a la cocina? Sí, medio. ¿En cuánto? En la uno en medio y el otro en alto. Perfecto. Cuéntenos entonces qué va a cocinar puntualmente, recuerda. Voy a hacer con... voy a manejar camarones, voy a hacer una salsa con ajito, un poco de vino. Perfecto. Y una ensalada, que la ensalada es el tic. Chimichurri familiar dice aquí. Es una mezcla de todo, de lo que me han enseñado, entonces yo sé lo que estoy haciendo. ¿Usted cocina en su casa o...? No te digo que es carichina, yo no cocino nada. No cocina nada. ¿Y quién cocina en su casa? ¿Sus hijos? No, yo como afuera, yo vivo sola, yo como afuera. Mis hijos más bien me invitan para que yo pueda estar con ellos y cocinar. ¿Usted está casada, divorciada? Divorciada. ¿Felizmente divorciada? Felizmente divorciada. Muy bien. Soltera, pero con muchas ganas de vivir, porque estoy aprendiendo que mi mejor faceta es amarme yo misma. Muy bien, muy bien. Bien, Dimitri en este momento se está poniendo de pie también. Vamos a ver que aquí, con un tema a pedido especialmente del señor Dimitri de Ailo. ¿Cómo está, señor? Si soy malo, pues que sea malo de verdad. Que sea malo de verdad, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres mirar para aprender mi receta? Por supuesto, voy a aprender de ti, Pati. Te felicito, te agradezco mucho por el... Miren, le puse leche condensada con yogur. Es una mezcla para que la ensalada quede rica, dulce, y se puede, ya le mezclas, si quieres, le haces con pavo, le comes con acompañante de pavo, acompañante de... ¿Está bien, Dimitri lo que está haciendo? Sí, me parece muy interesante. ¿Eso también es invento suyo, Pati? Ese es de mi sobrina. ¿De su sobrina? ¿Cuál es más caliente? Las dos están igual. Ya, ok. Están igual. ¿Eso qué es? Ese es aceite. Aceitito. Perfecto. Tiene mantequilla, un poquito de mantequilla mezclada. Claro, ahí tiene, perfecto también, todo en orden, todos los elementos. A la orden de la señora que el día de hoy cocina por el sueño de viejito, que ya lo vamos a recordar en instantes nada más. ¿Qué opina, Dimitri, sobre lo que va a cocinar? Porque es un invento que dice que no cocina nada y el día de hoy se anima a cocinar por un sueño. No, no creo que no cocine nada. No, te juro, no cocino. Pero la verdad es que cuando, yo me he dado cuenta que cuando uno hace las cosas con cariño y por algo especial, las cosas te quedan bien ricas. Así que yo creo que todos los platos que van a comer ustedes ahora van a ser especiales. Así es. Van a ser muy especiales. Así es. Te felicito, Pati, y buena suerte. Gracias. Gracias, Dimitri, muy amable. Como siempre, recordamos a la gente algo muy importante. El sueño por el cual está cocinando el día de hoy, Pati, es para lograr conseguir la prótesis para Paul. Le recordamos a la gente el sueño de Diego. Diego estuvo cocinando aquí con nosotros esta semana. Diego es de Santo Domingo. Él trabaja fabricando sandalias para mujer. Y su hijito ha nacido con manomelia. Le falta un bracito, básicamente. Pero tiene la suerte de tener los nervios en orden en el brazo. Motivo por el cual las prótesis que le puedan poner a Paul en este momento de su vida, y para toda su vida, por supuesto, serán prótesis funcionales. Es una cuestión que tiene que ver con lograr tener una vida normal. No es una cuestión estética. Es muy importante recordarle a la gente esto porque son prótesis que necesita para cada etapa de crecimiento. No es solamente una. Son muchas prótesis y son muy costosas. Estefi está en este momento con Dieguito que nos va a contar un poquito más al respecto sobre el caso de Paul Estefi. Sí, quiero aprovechar que estamos aquí con Diego. Buen día, Diego. Para que me cuentes un poquito el tema de las prótesis. Ya lo dijo Agustín. ¿Son varias las que necesita Dominic? Claro, necesita por lo menos unas cuatro. Necesita a los dos años una prótesis para que pueda equilibrar el pesito. Y después a los siete años. Y según cómo va creciendo. Y con eso me imagino se queda hasta que... Bueno, a los siete años, ya a los diez años tiene que cambiar. Y así, ¿no? A medida que va creciendo. ¿Cuánto cuesta más o menos la primera prótesis? No, no, la verdad no tengo exactamente cuánto al rap, pero esto no lo hago mucho. Y la verdad no lo sé. Ok. Esto quería averiguar. Bueno, vamos a estar pendientes, obviamente, del caso porque es un proceso largo, Agustín, que le vamos a apoyar, obviamente. Estoy haciendo de asistente en este momento de Pati porque el día de jueves es el día que podemos colaborar también con los participantes. Porque obviamente los famosos vienen a cocinar y los famosos tratan de dejar todo decir, pero tampoco son cocineros. Y obviamente tratamos de colaborar para que salga todo de la mejor manera. Recuerden apoyar a cada uno de los participantes que no han superado la primera etapa porque el día de hoy se han abierto las votaciones, se están computarizando todos los votos que ustedes en sus casas están dando a nuestras redes sociales. Necesitan apoyar a su participante con el hashtag Hoy Cocino por Ti, hashtag con el nombre del participante. En este caso sería hashtag Diego. Es muy importante porque el día de mañana solamente dos participantes serán parte del repechaje aquí en la cocina para seguir luchando por su sueño. Y algo muy importante, como decimos siempre, ustedes pueden ser parte del programa, pueden venir a cocinar por un sueño. Quizás usted tiene un familiar, un amigo, un vecino, alguien que necesita algo, sea lo que sea, algo de salud o para tener una mejor calidad de vida. Todos los sueños son importantes. Aquí abajo está nuestro mail de contacto que es hoycocinoportis.com para que ustedes nos cuente su caso. Y no solamente para eso, quizás usted puede colaborar de alguna manera con cualquiera de los sueños que se van truncando en el camino porque no pasan de tapa. En ese mail puede contarnos cómo colaborar, cómo usted puede colaborar con cada uno de los sueños. Y suena Soda Stereo. Felipe, ¿ha pedido suyo? No. No, tampoco. Me gusta la música de tanto. No, no sabía que puede ser, porque está bien, ¿eh? Sí, no, claro. Sí, me encanta ser así. A mí también me encanta. Me encanta todavía, no ha muerto. No, no. Esto va a ser de Soda Stereo, ¿no? No, no, pero será. No será, ya será. Ya, este ya está. Este ya está, dice, perfecto. ¿Cómo lo ven? Muy bien. Este chimichurri familiar. Muy rico, huele muy rico, Pati, ¿eh? Sí, no, es que la mezcla del ajito con el vino le da... Ten cuidado con el punto del camarón. Sí, ahorita está el nombre de carichina. Y hasta el camarón también. Sí. Se usa bastante aquí el carichino. Sí, aquí se usa de carichina. Muchísimo. Las abuelas decían mucho. Claro. En las viejas, normalmente. Y la abuelita como es de la sierra, pero de la sierra de Bolivia, utilizaba también esas palabras que son mucho de la parte indígena. ¿Tiene que ver con una cuestión cerrada el término carichina o en general en Ecuador? Más cerrano. No, cerrano. Más cerrano. Indígena. Indígena. Serrano. Ya estaría. Podríamos poner en un platito para colocar. Cuando usted lo disponga, aquí tenemos el plato preparado para que usted... Le recomienda limpiar un poco esto, porque los jueces tienen muy en cuenta la limpieza de la cocina. Entonces, si a ustedes les parece, podemos ordenar un poquito antes de empezar a emplatar para que también... Gracias, Felipe. Gracias a ti. Vamos. Ya, tranquila. Va a estar todo en orden. No se preocupe. Les restan 4 minutos, 27 segundos en este momento. Y en este momento también aprovechamos para contarle a la gente que nuestros participantes usan productos, hiles, industria lojana, de especería 100% natural, con el que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Es una empresa importantísima que realiza una labor social espectacular realmente en todo el país. Y realiza algo muy interesante que se llama desarrollo comunitario, en la cual hacen parte a todos los agricultores del país al proceso productivo de estas especias que se exportan para todo el mundo. Es realmente importantísimo. Es espectacular lo que hace Hile. Y ya estamos terminando el plato. En este momento vamos a empezar a emplatar... Vamos a empezar a emplatar este chimichurri familiar. Y está sonando este tema. Y cuando suena este tema yo tengo que recordarle a la gente que tengo muchísimos premios para ustedes. Solo tiene que enviar la letra C al 3330. Hasta 2.500 por día entrego. Todos los días entrego muchísimos premios. Hoy Cocino por Ti es tu programa preferido y es el programa que más premios se entrega en la televisión de todo el Ecuador. Amigos, letra C al 3330. Y yo mismo llamaré para premiar, ¿eh? En instantes nada más seguramente tengo un ganador. Ahí, pilas, mensajeando. Letra C al 3330. Y yo mismo te llamaré para premiar, ¿eh? Pidas ahí, mensajeando, mensajeando. Y mientras tanto nos metemos directamente aquí en la cocina de a poquito porque estamos emplatando este chimichurri familiar. Restan solamente 3 minutos, 3 segundos. Este es el toque especial me parece, ¿no? Este es la clave. Esta es la identidad del plato. Exacto. Exacto. Es lo diferente. Exacto. Puede ser que muchas personas lo hagan. Obviamente hay que ver que el camarón esté en su turno junto porque cuando ya toma color se supone que ya está cocinado. ¿Y usted no era que no sabía cocinar? ¡Ah, ah, ah! La del color, la del color. Y resulta que no sabía. Una prende, una prende. Una prende. Como de pronto sabe. ¿Eh? Una prende así de a poquito, de a poquito. Ay, entonces mirándolos tanto a los chefs que están viendo qué cosas son. Están evaluando cada movimiento, ¿eh? Yo les recomendé que limpie un poco porque también evalúan la limpieza de la cocina. Es muy importante. Pero no hay un trapito. Si me das un trapito sería bueno poderlo limpiar. Está perfecto, ¿no? Lo que hizo ya quitó todo. Y está. Ahí está. Le damos para que usted... Exacto. ...hacé un poco la cocina. Y eso que quede para el siguiente cocina. ¡Qué caras! Está cocinando por eso y Diego está luchando por conseguir esas prótesis. Hoy, Patti le da una mano gigante. Gigante esta mano que le está dando realmente a Diego. Sí, no, no. Es que yo quiero que también todos nos pongamos en conciencia. Es bebé chiquito. Ahorita necesita comenzar a tener el funcionamiento de esos nervios que todavía están bien funcionando. Necesitamos que sea puesto ya ese prótesis. Y obviamente, como tú decías, mientras él va creciendo va a necesitar cambios. Exacto. Por eso es que yo no sé si yo puedo pedir a la gente que ponga económicamente ayudando. Porque podemos hacerlo ahora y después para que haya una poquita de plata que vaya acumulándose para que los prótesis posteriores podamos ser nosotros partícipes también. O quizás alguien tiene un contacto con una ortopedia, por ejemplo. No sé, alguien que tenga un contacto que pueda conseguir de alguna manera por alguna fundación o lo que sea las prótesis para Paul. Es muy importante. Y puede comunicarse con nosotros a nuestro mail de contacto, como siempre lo decimos, que es hoycocinoporties.com Y entramos en el último minuto porque restan 53 segundos. Cuando usted diga, levante las manos. Listo. Se para el reloj. Se detiene en 49 segundos en este momento. Pati, le invito a que coloque el plato en la mesa porque es momento de evaluar. Y los jueces evalúen, en realidad, el plato de Pati. Estoy muy preocupada por la leche condensada, en realidad. ¿Por qué? No sé, no había oído esa mezcla. Tengo que probar, Pati. ¿Sabes qué? Ahora se usa mucho lo que es el ampliado. Ya. En la comida china, el dulce y el salado. Claro. Entonces, esta es una mezcla de que la ensalada sea dulce y salada, ya, una mezcla de los dos porque tiene mango, ya, tiene la leche condensada y tiene la espinata cruda. Y, obviamente, le mezclas con el camarón y hace una delicia en el paladar de la mezcla de la ampliadita. Mientras usted se habla de esta.